Buen día, feliz jueves, ya gracias a Dios estamos a jueves y pues yo vengo llegando a mí, a mí, a mi local, a mi negocio, ya son las 7 de la mañana, vamos, me atropellan, me atropellan y ¿qué hacemos? ¿Quién les va a dar el ejercicio a mis chicas si me llegan a atropellar? Espero que se encuentren muy bien, amaneció fresco, amaneció rico, a mí este clima la verdad me gusta mucho, el calor no me gusta tanto, así que voy a disfrutar este frío que se nos viene, ya la temporada de otoño, ¡qué padre! Ahí vamos, ahí vamos, ¡ay wey! Hace frío, ¡qué rico! Se antoja un cafecito, les dejo un saludo, ya vamos a llegar, el club del Herbalife, ¡buenos días! Vamos a cruzar la calle Y vamos a llegar, les voy a mostrar cómo es mi salón Todo oscuro pero ya llegamos, rapidito, rapidito porque se me hizo tarde Y ya van a llegar las chicas Y a prender todas las luces ¿Quién viene por ahí? Yo Ah, buenos días Se me hizo un poco tarde, ahora No me puedo ni agachar por el ejercicio Ay no, miren, mi chuki Me voy a acabar de peinar, las dejo, ya llegué a mi salón para dar clase porque no me peiné en la casa Nos vemos, bye, adiós No, 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 ya llegué a mi salón para dar clase porque no me peiné en la casa